Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Yo soy Jacob y en el vídeo de hoy vamos a hablar de... ¡Telas! Telas, ropajes... Bueno, en realidad vamos a hablar de telas en sí, que luego es aplicable a ropas, a mantas, a sábanas, a lo que quieras, ¿vale? Pero ahora mismo, dentro de este plan de un año para aprender a dibujar, tocaba el capítulo de personajes. Y dentro del diseño de los personajes hay una parte importante que es el tema de las telas, ¿vale? De la ropa que van a llevar estos personajes. Entonces, en el capítulo de hoy vamos a ver unas nociones básicas de lo que es dibujar tela, ropa y qué cosas hay que tener en cuenta. Que vamos a ver que es muy sencillo y es que son tres tips, literalmente. Así que bueno, en resumen, vamos al iPad. What the fuck? Cosas que tenemos que tener en cuenta para el tema de las telas. Dos cosas. Tensión y contracción. Eso es todo. En eso se resume el asunto, ¿vale? Ya está, se acabó el vídeo. No. Tensión y contracción, ¿vale? Es que todo es esto, todo es esto. Entonces, vamos a verlo por partes. Ejemplo. Para ello, por supuesto, es el motivo por el que tengo aquí mi tela, ¿vale? Dentro del tema de los pliegues y arrugas y demás, el tema de la tensión nos referimos a, hay quien lo llama puntos de tensión. Tensión es hacia dónde se está estirando o cuál es el punto que está tirando o sujetando la tela. Porque si yo tengo un punto que sujeta esa tela, genera tensión y genera unas ciertas arrugas en función a cómo lo estoy sujetando, cuál es el elemento que lo está sujetando, la postura en la que lo está sujetando, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos puntos de tensión que pueden ser directamente nuestra mano, de cómo agarramos, porque estamos agarrando un elemento. Podemos tener varios puntos de tensión, por ejemplo, si cogemos este ejemplo de cogerlo con dos manos, ¿vale? Un trozo de tela. O podemos tener incluso como fuerza, como elemento de tensión, la propia gravedad, ¿vale? Porque si no hubiese gravedad, pues en este caso, estos dos puntos que estamos sujetando, pues la tela estaría como flotando y realmente no ejercerían tensión, porque no estoy estirando de un punto a otro, sino que estoy sujetándolo y la gravedad es lo que está tirando hacia abajo. Con lo cual, la gravedad es como ese tercer punto, digamos, esa tercera fuerza que está ahí, aparte de esos puntos concretos de tensión física y de la parte de contracción, que la contracción es básicamente lo que acabo de hacer. Arrugar, ¿vale? La contracción es básicamente juntar la tela y que a partir de juntar esa tela, pues se generan pliegues, ¿vale? Eso puede pasar en una tela tan sencilla como esta, pero también en la ropa, ¿vale? Como por ejemplo, si yo doblo el brazo, se genera una contracción de la tela y entonces se generan pliegues. No hay pliegues, sí hay pliegues. Tan sencillo como eso, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos, que es como se va a entender de verdad y como vamos a poner en el asunto práctico, ¿vale? En la práctica, esto que estamos viendo teóricamente. Primero, ejemplo de la tela tal cual. Si cojo un trapo, lo sujeto así con una manita, con un dedito y la tela cae. Se genera, tenemos este punto de tensión y tenemos la fuerza de la gravedad. En este caso, es que todo es lógica. Si yo estoy sujetando un punto y la tela que es ancha, de repente, se está cayendo hacia abajo y se contrae, se generan estas ondas de la propia forma del trapo que normalmente vemos esta especie de ondulaciones que hemos dicho, ¿vale? Como una especie de ondas. En este caso, tenemos lo mismo. Dos puntos de tensión que, en este caso, están como tirando un poco de uno del otro, ¿vale? Se genera esa unión entre ambos, pues se generan estas líneas, estos pliegues entre esos dos puntos de tensión. Y aparte de esos puntos de tensión, tenemos la gravedad. Por eso no es que la tela esté así, las arrugas, sino que van hacia abajo porque existe también esa fuerza de la gravedad. Y por aquí abajo se genera también lo mismo. Esas son duraciones características de la tela. En este caso, por ejemplo, tenemos ese mismo ejemplo, pero uno de los lados, uno de esos puntos de tensión, está más arriba. Pues, en este caso, al estar más arriba, toda esta tela que estaba aquí abierta se va a plegar hacia allí. Con lo cual, aquí hay más volumen de tela, con lo cual se van a generar más arrugas y vamos a ver muchas más rayitas, si lo estamos dibujando así de simplificado, ¿vale? Y aquí, en este caso, esa tela se está ampliando ligeramente porque está subiendo un poco más hacia arriba. Y entonces, pues, lo mismo. Tendremos algunas líneas de esos pliegues que se están generando por esa tensión que va hacia ese lado, que en este caso no es tan fuerte como aquí, pero también tendremos en cuenta esa parte de la gravedad, igual que la tendremos aquí. Es que es así de sencillo, ¿vale? Luego ahora pasaremos al tema de los personajes y ejemplos reales, pero en esencia es esto. Y luego, una parte muy interesante también es el tema de la contracción. En el caso de este, si tenemos un trapo, pues lo mismo. La contracción cuando ese trapo llega abajo y entonces se comprime. Es que es lo mismo, ¿vale? Entonces se comprime y al comprimirse sobre una superficie, pues en este caso en el suelo, esas formas se contraen y se empiezan a generar aquí una cierta rugosidad, una especie de pliegues, que de hecho es muy importante tener en cuenta que en los pliegues, en todos los casos, ¿vale? En todos los casos que hablemos de telas, tienen que ser pliegues totalmente orgánicos, ¿vale? Si de repente hacemos pliegues que son todos iguales, si yo tengo un trapo que cae y de repente todos los pliegues que hay son exactamente iguales, es como que rechina. Si todas las arrugas son iguales, es como, ¿por qué es tan perfecto ese trapo? Eso no es un trapo, eso es de plástico, es de mentira, ¿qué le pasa, no? Entonces esa organicidad va a ser muy importante. Este sería el ejemplo de tener, pues, una esfera, una bola, un balón y cubrirlo con un trapo, ¿vale? La parte de arriba, como está bien estiradita, aquí no hay arrugas y justo donde se despega del balón, de la esfera, es donde empieza esa tensión y donde ese trapo empieza ya a arrugarse. También lo mismo, con esa gravedad y porque se está comprimiendo el trapo hacia adentro, entonces se generan esos pliegues, esas arrugas, porque hay tela sobrante, sencillamente, ¿vale? Esto puede pasar, pues igual, esto si de repente cortamos por aquí, esto podría ser perfectamente un vestido, ¿vale? Es que todo es lo mismo. Pero vamos a ver más ejemplos. Ahora sí, con ejemplos reales, ¿vale? Y vamos a ver esas diferentes formas que se pueden ir generando. En este caso, tenemos aquí un par de sillas. ¿Y qué tenemos en estas sillas? Puntos de tensión. En este caso, por ejemplo, vemos que en este respaldo tenemos un punto de tensión, otro, aquí hay otro punto de tensión. Todo esto serían, digamos, de alguna manera, puntos de tensión porque a partir de aquí es donde empieza a actuar esa gravedad. O sea, bueno, aquí está actuando en todos lados, ¿vale? Pero aquí, como está apoyado, no vemos pliegues que tengan que ver con eso, ¿vale? Vemos pliegues naturales de cómo se ha posicionado la tela, pues que en vez de dejarla recta, pues la he doblado, ¿vale? Pero no es el caso del que estamos hablando, ¿vale? Ese es el caso del factor humano, ¿vale? O del factor colocación. Pero en este caso, ¿vale? Del tema orgánico de la tela tenemos esos puntos de tensión y esa gravedad que cae hacia abajo. En el caso de estos dos puntos de tensión de arriba vemos lo mismo, que se genera como esa especie de U que une esos dos puntos de alguna manera. Y, por supuesto, esa caída que hablábamos de la parte de la gravedad. Y vemos también, por supuesto, esas ondulaciones naturales de cuando cae la tela. Lo mismo, el mismo caso que aquí, por ejemplo, que es igual exactamente un punto de tensión. Aquí también tenemos punto de tensión, punto de tensión. Todo esto sería punto de tensión. Todo lo que está sujetando tela haciendo fuerza con respecto a la gravedad sería punto de tensión. Pero concretamente en las esquinas se ve muy bien cómo actúan esas tensiones con respecto a la gravedad. Y se generan, lo que hemos dicho, ¿vale? Otra vez, esas ondulaciones. Esas ondulaciones. Y entre puntos de tensión vemos cómo se empiezan a generar esas U. Y luego, por supuesto, aparte de eso, en esta imagen tenemos el caso de esas contracciones de la tela ya en la parte, por ejemplo, de cuando toca al suelo. Lo mismo, llega al suelo, se contrae y se generan esas ondulaciones, esas formas, esos pliegues, esos recovecos, ¿vale? Típicos de cuando una tela está contrayéndose contra otro elemento, contra el suelo, contra lo que sea. Y aquí en este caso, pues, más o menos igual, lo que pasa es que es menos evidente esa forma porque está colocada de manera que caiga y se abra. Pero, en resumidas cuentas, tenemos lo mismo. Punto muy importante dentro del mundo de las telas. El grosor, el tipo de tela que tenemos, la dureza, ¿vale? En función al tipo de tela que tengamos, se van a generar un tipo de arrugas u otras. Se van a generar más arrugas o menos arrugas. Por ejemplo, en este caso de aquí, que tenemos una tela aparentemente bastante dura, se están generando, o bastante gruesas, se están generando pliegues muy marcados. Como este, como este. Vemos que, una vez más, tenemos lo mismo, ¿vale? Esos elementos, esa especie de cilindros y esos puntos de tensión que nos generan esas formas, ¿vale? Pero se están generando relativamente pocos pliegues comparado con lo que se podría generar en el caso de una tela, que en este caso, pues, es una escultura, con lo cual no tiene tanto que ver. Pero una tela más fina, como pudiera ser seda, por ejemplo, que tiende a generar muchos más pliegues. Si esta tela tan gorda, pues, si la envolviésemos por aquí, la forma sería muy diferente. En este caso, es otro ejemplo que también, o en este caso, también. En este caso de por aquí, la tela es un poco más dura. Es una tela que se asemeja más a esta que teníamos por aquí. Y entonces, lo mismo, las arrugas van a ser menos, más grandes y menos acentuadas que si fuese una tela más fina. Y en este caso, por ejemplo, también está muy interesante porque tenemos esos puntos de tensión que, en general, en las capas, en los ponchos y estas cosas, los puntos de tensión son los hombros, que son los que están sujetando la tela con respecto a esa fuerza de la gravedad. Entonces, vemos que se genera una vez más toda esa forma de U y esa caída por los lados, en este caso, de esas ondulaciones típicas clásicas, ¿vale? Y más cosas que tengo que contaros. Por aquí igual, ¿vale? Lo mismo. Esta tela súper gruesa, apenas tiene arrugas. Y en este caso, pues, vemos, por ejemplo, como aquí toda esta zona tenemos una contracción. Se ha contraído toda esa tela para que esté aquí sujeta encima del hombro. Y entonces se generan muchas arrugas por aquí que se van abriendo porque en esta zona la tela está estirada. Sencillo. Tan sencillo como la vida misma. Y, por ejemplo, este trozo que baja es una tela ancha que, si el tío estira el brazo, probablemente aquí estas arrugas se vayan deshaciendo. Pero como lo está bajando, digamos, se va contrayendo y se genera con esa gravedad y esa tela sobrante, esas formas onduladas de las que hemos hablado. Muy sencillo. Y en este caso, por ejemplo, muy interesante. Vemos como ya se generan nuevas formas de tensión que no son simplemente la sujeción y luego la gravedad, sino que estas manos están generando tensiones. Esta mano está contrayendo la tela por aquí y se generan estas arrugas de aquí. Y esta de aquí también porque esa mano está empujando y todo esto de repente se está arrugando. Esta mano igual. Está como tirando hacia arriba y está generando una fuerza de tensión que hay aquí. Y aquí está sujeto y además está la gravedad, con lo cual se generan todos estos pliegues que, además, al ser una tela bastante amplia, pues da pie a que se generen estas ondulaciones tan grandes que estamos viendo. Siempre de manera muy orgánica, porque veis que no es que sea todo así, sino que varía, tiene fluctuaciones. Son formas muy orgánicas, muy variables y es que la tela es eso, ¿vale? O sea, funciona así. Si quieres hacer una tela que sea realista, haz que todas las líneas sean diferentes. Y luego lo mismo, ¿vale? Por aquí lo mismo. Está colgando la tela y tal y aquí esa tela que cae, lo mismo. Se generan esas formas, esos pliegues por contracción, porque esto está sujetando aquí y la propia gravedad y el sobrante de tela está cayendo y generando esos pliegues. Más ejemplos. Todavía faltan cosas que tenemos que ver, ¿vale? No es que vayamos a ver solo ejemplos, vamos a ver alguna cosilla más. Ejemplos muy interesantes. El tema de las camisetas, por ejemplo, del tren superior. Ya hemos hablado de los puntos de tensión que son los hombros que están sujetando esa tela y entonces, bueno, aquí se ve, ¿no? Cómo se generan esas formas que hemos hablado, esa tensión. Pero luego, por ejemplo, en el caso del pecho, cuando el pecho, pues, sobresale y genera esa tensión, ¿vale? Nos pasa lo mismo. Tenemos ahí ese apoyo de la tela sobre el pecho y se generan, pues, lo que estáis viendo aquí, una serie de líneas, ¿no? Que nos indican que se está generando esa tensión y esa caída con respecto a la gravedad. En la zona del pecho, como está sujeto, en este caso, como está apoyado, no hay arruga por toda esa zona. Por toda esta zona aquí, concretamente. Y en cuanto sale de estar apoyado en el pecho, se empiezan a generar esas arrugas por esa tensión. Y luego, una parte muy importante también es cuando tenemos la camisa metida, la camiseta metida por dentro, como en este caso, que es clarísimo, que la camiseta es ancha y la estamos comprimiendo. Entonces, se generan este tipo de arrugas. Aquí están muy bien hechas, la verdad. Esto está hecho para la foto, ¿vale? Pero son ese tipo de arrugas que parece que esto es como una estrellita, ¿vale? Porque es eso. Está zona ancha y con presión perfecta, en este caso, con lo cual se generan esos pliegues hacia adentro y nos sale esta forma, ¿vale? Y en este caso sería más o menos lo mismo, pero de una manera mucho más suave. Y luego, en el caso de los pantalones, ejemplos súper interesantes para la movilidad de nuestros personajes. Si de repente, nuestro personaje, ejemplo estándar, nuestro personaje está normal, pues bueno, vemos aquí un poco el pliegue de la ingle, vemos a lo mejor aquí, pues en este caso un poco la rodilla, ¿vale? Como la rodilla sale y si está la rodilla estirada y tal, pues se pueden generar ciertos pliegues, se suelen generar ciertos pliegues ahí y demás. Pero, en este caso, con este tipo de ropa no se generan muchos pliegues. Pero, si de repente, esta pierna que está hecha de hacia adelante, pues nos lo imaginamos en muñequitos 3D, en figuritas 3D, esa cadera está ahí y de repente el cilindro de lo que sería la pierna va hacia adelante. Entonces, ahí justo entre la cadera y tal, se genera un pliegue mucho más marcado porque hay un cambio de plano y hay una contracción de la tela. En este caso, igual vemos que tenemos, pues, esa forma de la zona de la ingle, porque además ahí están todas esas costuras y tal. Entonces, pues es una zona que está ahí generando esa tensión, ¿no? Pero luego vemos cosas interesantes. Por ejemplo, lo mismo que en uno de los casos anteriores. Se está apoyando la mano y de repente, ¡plac! Contracción aquí de la tela, se generan esas arrugas. Aquí, la rodilla que está doblada, esa rodilla está apoyando la tela, está lisa, pero después está esa tensión de cómo está tirando esa rodilla hacia atrás. Y por detrás, además, se está contrayendo la tela, con lo cual es la combinación perfecta. Por un lado está estirando y por el otro está contrayéndose, con lo cual se generan esas arrugas. Y en este caso, pues, nos pasa lo mismo, ¿vale? Que aquí, más o menos, lo único que es mucho más exagerado. Parece que la pierna se está partiendo, pero en resumidas cuentas es lo mismo, ¿vale? Aquí la tela está, digamos, en tensión sujeta por la pierna. Y aquí, esta zona que es la que queda suelta, hay contracción al estirarse la pierna. Y entonces se generan todas estas arrugas súper, súper orgánicas. Otros ejemplos. Vale, por aquí tenemos casos de otro tipo de tela, ¿vale? Estábamos con vaqueros y ahora, pues, telas diferentes y sobre todo más anchas. Pues, ¿qué nos pasa por aquí? Por ejemplo, el tema de la ingle, en este caso ya no se genera esa tensión tan bestia al no tener esa ropa tan contraída, tan apretada. Tenemos cosas interesantes. Aquí, esta rodilla. Esta rodilla nos está generando esa tensión, ese punto de tensión, unido a la costura de aquí abajo, con lo cual se generan todas estas rayas. Pero es que, además, en este talón tenemos otro punto de tensión y se genera esas U's que habíamos hablado en relación también a esa gravedad. Súper claro en esta imagen y muy, 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 muy importante. En este caso, estas arrugas son manufacturadas, son creadas por el ser humano y hechas a post así, con lo cual forma parte de lo que es la propia tela en sí. No es algo natural y que tengamos que entender, ¿vale? Sencillamente lo hemos creado así el ser humano. Pero lo que sí tendremos en cuenta es que eso, aquí la tela, la parte de tensión, digamos, de sujeción, está ahí arriba y cae por la fuerza de gravedad y entonces se generan esas ondulaciones que hemos dicho que son naturales de la tela en sí, de cualquier tela. Y luego, por ejemplo, en este caso tenemos una cosa muy concreta, muy interesante, que es esta parte de abajo donde se genera esa contracción que hemos dicho y además es clarísimo porque realmente esta tela está cayendo prácticamente a plomo, que se suele decir, ¿vale? Y se genera un poco de ondulación, ¿vale? Porque no cae como un cilindro como tal, sino que tiene un poco esas formas. Pero al llegar aquí abajo, como hay esa fuerza que la está manteniendo y la está contrayendo, se forman estas especies de ondulaciones, esta especie de heces eternas, que son bastante comunes. Que hay gente que dice que hay que hacer como triangulitos para representarlas, hay gente que dice que hay que hacer como circulitos, no sé. Hay que hacer formas orgánicas, cada estilo, cada persona puede hacerlo un poco a su estilo, hay mil formas de representarlo, ¿vale? Pero lo importante es que tengamos en cuenta por qué se forma esto y que esa forma tiene que ser orgánica. Y no son simplemente las formas que vemos por dentro, sino ese contorno que nos genera esas formas, esos bollitos o esos pliegues también en la zona del contorno del propio pantalón. Y otra cosa muy importante y muy interesante es que además no es muy family friendly para YouTube, porque así es la vida ahora mismo, pero igual que a la mujer el pecho le genera esos puntos de tensión, en el caso del hombre, la entrepierna tiende a sobresalir y a generar un cierto punto de tensión también, según el caso, según el tipo de pantalón, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en este caso es bastante evidente, entonces se percibe esa forma y puede generar esa tensión que concretamente en este caso la está generando, ¿vale? Y más cosas. Vale, antes he dejado por aquí detrás esta imagen que tiene una cosa muy interesante, ¿vale? Que es el tema de los botones. Los botones pueden generar puntos de tensión. En este caso es súper evidente, pero el problema es que está en la zona del hombro, entonces es como si el propio hombro estuviese generando esa tensión. Pero cuando tenemos una camisa y tenemos esos botones, los botones seguro que te has dado cuenta de que tienden a aparecer estas formitas cuando, por ejemplo, uno se estira o levanta la mano o lo que sea, esa tela está generando tensión, ¿vale? A partir de ese movimiento del brazo, estás tirando y el botón es lo que está sujetando la tela, con lo cual se generan esas formas, esos puntos de tensión y se pueden generar esos pliegues, esas arrugas, en relación a ese punto que es el propio botón. Y eso es muy claro en muchísimos casos, ¿vale? Cuando tenemos una camisa hay que tenerlo muy en cuenta siempre. Y luego... Por último, aunque da un pelín, pero ya casi estamos terminando. Estos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de tensión absoluta, que no es que haya un punto de tensión claro como el hombro y que del hombro salgan las líneas hacia la zona de la gravedad, o sea, hacia abajo por la gravedad o lo que sea, sino que tenemos un brazo embutido dentro de esa camiseta, con lo cual hay tensión. Todo este lado está tensionando y todo este lado también, y en realidad no es el lado, sino que es el 360, todo está en tensión. Y entonces, dentro de esa tensión se están generando estas arrugas, que no son arrugas onduladas, sueltas, sino que están prensadas por esa tensión. Entonces, esta manga se podría estirar y que quedase perfectamente estirada. Pero, como el ser humano tiene esa cosa de ser orgánico y de moverse y de no ser todo perfección, pues se generan estas arrugas de tensión que suelen ser comunes en casos como esto, que es puramente un cilindro, pero que esa tensión está generando, esas arrugas. Es igual que, por ejemplo, un ejemplo que he visto por ahí hace poco, si tú tienes un cilindro y le envuelves una tela y tiras de esa tela, esta tela, por esa tensión, si la tela no está hiper mega estirada, bueno, incluso si está estirada, como estás generando tensión, la tela va a tender, estás generando tensión desde un punto muy concreto, la tela va a tender a ir hacia ese punto y, por consecuencia, a contraerse un poco. Con lo cual, se nos van a generar estas formas y aquí se van a generar esas tensiones alrededor de ese cilindro y sería un poco más o menos el mismo caso. Parecido. Pero, bueno, en resumen, lo que quiero es que tengas claro que se puede generar por ese tipo de arrugas, por esa tensión y demás. Y luego, en este caso, también me parece muy interesante porque, igual que hablábamos del pecho de la mujer, el pecho del hombre, si el tío tiene pecho palomo, la ropa reposa sobre ese pecho y pasa lo mismo hasta el pecho. O sea, aquí está apoyando, aquí está apoyando, aquí se generan algunas arruguitas mini y luego, a partir de aquí, cae por el tema de la gravedad y luego aquí está metido dentro del pantalón. Entonces, lo mismo, pasa exactamente lo mismo que ya hemos visto y es que es tan sencillo como es. Entonces, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo que cojas muchos ejemplos de diferentes telas, diferentes ropajes, diferentes movimientos, que veas personajes en distintas poses porque una camiseta estándar, básica, si de repente nuestro personaje sube la mano, nos va a pasar como cuando hablábamos de esa tela que de repente subía hacia arriba y había los dos puntos de tensión estos y la tela estaba ahí como cayendo. Nos va a pasar más o menos lo mismo. Aquí, este punto de tensión va a ser más evidente y entonces va a generarnos aquí una serie de arrugas. Y además, si la camiseta es estrecha, por aquí va a generarse esta pared de tensión y también va a haber esas arrugas como de tensión por aquí. Entonces, hay que ver ejemplos, hay que ver cómo actúa, cómo tiene sentido cada pose, cada movimiento, cada variación de nuestro cuerpo en función a la tela, en función a lo que sea. Hay que ver referencias y ver cómo esos movimientos, ese tipo de tela, ese tipo de enganches, ese tipo de costuras, están actuando en función a cada modelo que estamos viendo para luego poder nosotros plasmarlo. Entonces, lo que decía, mi recomendación es que cojas muchas referencias y las vayas dibujando así a este nivel de detalle. ¿Vale? Dibujar por aquí, aquí veo que está la mano, que está generándose esta tensión, aquí hay como esta curva, viene por aquí, aquí esa curva está entrando y sigue por aquí, y luego veo que hay por aquí una zona donde está la mano que está generando mucha tensión hacia abajo. ¿Vale? Entonces, vas dibujando así de tal manera que te quede, al final de cuentas, una cosa parecida a, te lo enseño, esto. ¿Vale? Que es un dibujo que he hecho justo antes de grabar el vídeo, que me ha llevado, pues yo qué sé, tres minutos, no lo sé. Algo tan sencillo como esto nos va a ayudar a entender dónde están los pliegues, dónde se generan más arrugas. Por ejemplo, aquí en este caso, es eso, toda esta zona está con muchas arrugas por esa gravedad, etcétera, etcétera, y sin embargo esta zona está bastante más lisita, con lo cual vemos mucha menos zona de arrugas. Para entender cómo funcionan las arrugas, cómo funcionan los pliegues, cómo funcionan las telas, esto es suficiente. Luego, ya si quieres hacer una skin del LOL o si quieres hacer un dibujo hiperrealista, pues tendrás que aprender a trabajar estas arrugas con volumen, etcétera, etcétera. Pero a nivel 1, 1 y medio, esto, 2 a lo mejor, esto es suficiente y para practicar y entender cómo funcionan esas arrugas y esos puntos de tensión, esa gravedad, etcétera, 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 esto es la clave. Y esto es lo que vamos a estar practicando el jueves en Paper Monsters Pro, en la comunidad, en directo, que te voy a dejar el link en la descripción. Y por si no lo sabes, Paper Monsters Pro es nuestra comunidad donde ilustradores y dibujantes aprenden y crecen en comunidad y es que tenemos un grupo, una comunidad en la que tenemos la comunidad de Discord, tenemos retos y sorteos mensuales y tenemos clases en directo todos los jueves que además quedan grabadas y puedes verlas en diferido si no puedes asistir, donde en esas clases estamos practicando cosas como esta y muchas otras cosas más, tenemos artistas invitados, tenemos muchas cosas muy chulas. Así que tienes el link en la descripción, espero que te pases a echarle un ojo y hasta aquí esta sesión de arruguitas gracias a nuestro colaborador señor Trapo Blanco, trozo de sábana y lo dicho, espero que te haya gustado este vídeo, si te ha gustado como siempre da un buen like ahí para arriba si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. ¡Chao!